En busca de la mantis religiosa o sus huevos, día 2. Me metí por unas charcas y empecé a ver algunas bolitas negras que se movían. Estas eran renacuajos que me trajeron buenos recuerdos. Seguí buscando la mantis y encontré a este gran hemítero, huevos de otras especies y hasta moscas o abejas. Pensé que podría estar en estas ramas y no. Encontré en cambio cicadélidos de muchos colores como observan. También esta crisalidad de mariposa. Y por supuesto, las orugas que estaban prontas a ser mariposas. Este extraño grillo. Aún no encuentro la mantis, pero la seguiré buscando.